Música Los saludos para la familia Ramiro Música Eso, 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 eso Música Música Ya se cansaron Ahora si no se van a poner a ustedes más chiquitas Música Vamos a ver mis sobrinos Vamos a ver mis sobrinos Adios paisanos Un saludo para el tribo Quereña Música Ahí para mi tío Silvio Hernández Allá para la familia Hernández Para la familia Ramírez Ahí para mi primo Caquero Camilo El chile paisanos Eso es Sus amigos de siempre Cantetra Gracias Y les saludamos a la familia de Cristina Pero te compre Estas tardes Principalmente Ahí para Luis, mi hijo de Jesús Y su hermano De la familia Jesús Acompañándonos Estas tardes Estas tardes Estas tardes Estas tardes Intentro Estas tardes Estas tardes Estas tardes Sé tras Estas tardes Estas tardes Estas tardes Estas tardes Cuid fondos Estas tardes ¡Gracias! 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 ¡Los peños las señales traigo el nuevo corrido! ¿Cómo cantarás si en dos de ellas mataron a mis sueños? Y que me iba a imaginar y sé que no mataría a mi hijo Alegre estaba la fiesta, se celebraba a morar Pulido y agua y tomado, le seguía hasta la noche Y a veces quería besarla, como si estuviera en la escuela Andorio muy ofendido, queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se alviendo un grito que se oye en el rancho A mi lembra que me cuadra y la quiero Porque la quiero, si alguno se me atraviesa Y no despañó a su pelo Si agarraron abrazos, se dieron la piel, la ropa Un viejo de un puerto pulido, echando sangre por la boca Y Antonio no va a ser herido, pero amor como es, le toca ganar Pulido se le dio la vida, Antonio ganó a la buena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Así suena y así suena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.